Si hay una mujer que está sola, caminando ahí, que está tranquila, etcétera, y que no hay ningún tipo de contexto complejo que la pueda llegar a sentir incómoda o algo por el estilo, en ese momento es donde hay que ser directo, hermano, y aclarar tus intenciones, decir, che, ¿sabes qué? O sea, vine porque te quiero conocer a ti, punto. Si ella no quiere o no quiere, está perfecto, te vas y se terminó. Pero no puede pasar de que, ah, en una situación perfecta, entre comillas, en una situación donde, che, todos los astros se están alineando para que vayas y manifiestes tu interés, vos, ay, no, ¿qué le podría regalar a mi madre? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo era? En la vieja escuela de la seducción usaban frases como, ¿cómo le digo a una mujer que no quiero nada con ella sin lastimar? Cualquier tipo de pendejada. No hagas eso. Tener un par de huevos cuando se requiere. Entonces, ese es el caso. No deberías elegir nunca una forma indirecta por falta de huevos. Estamos asumiendo de que, hermano, vos estás en este canal, estás en el lugar correcto, estás en donde se juntan los hombres que tiran un par de huevos, y vos también los tenés. De repente los tenés que hacer crecer un poco y te vamos a ayudar con eso. Pero sí que los tenés, hermano, y confío mucho en ti.